Sin que nadie tomara un tiempo para enseñarle, Wilder Portillo, un joven de 18 años de una humilde comunidad en la Iguala Lempira, ha fijado su interés en la robótica y ha creado unos pequeños proyectos para que los hondureños podamos ver que en nuestro país sí hay potencial. Bueno, lo que pueden ver aquí es algún proyecto que empecé yo cuando estaba en la secundaria, en noveno grado. Todo esto empezó cuando el profesor nos dejó una exposición que hiciéramos y empecé yo a investigar sobre el ser humano. Y entonces fue cuando hice el primer prototipo, que es precisamente este. Fue el primero que ideé, solamente funciona con un motor y luego con un voltaje de 5 voltios, es suficiente para que le dé el movimiento. Desde ahí fue empezando todo el proyecto y ahora he logrado hacer otro proyecto ya después de 3 años que he estado haciendo todo esto. Siempre he buscado la manera de poder seguir estudiando lo que es la robótica porque me interesa mucho esta rama de la tecnología. Para su familia, este joven es un orgullo. Una alegría pues andar aquí acompañando a mi nieto, porque esto va para adelante y Dios permita que con esto le salga alguna ayuda. Este potencial de Wilder debe ser apoyado grandemente. Y él se acercó a la Fundación Honduras Investiga para que nosotros le ayudemos y le vamos a ayudar porque solo tiene tercer curso, pero él sabe más electricidad y más mecánica que cualquier ingeniero graduado de la universidad. Así que esos valores no los vamos a dejar pasar. Yo invito a cualquier empresario o a cualquier gente que tenga buenos sentimientos para apoyarlo a él, que se aboque a la Fundación Honduras Investiga para que juntos le paguemos a él una carrera y pueda convertirse en una eminencia para este país. La Fundación Honduras Investiga le estaría extendiendo un apoyo. Sin embargo, las autoridades nacionales también son llamadas a destacar lo positivo para ir desarrollando nuestro país. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengíbar, les informó Román Paz, Noticias.